Es una ciudad que nos recibe muy bien, donde tenemos muchos clientes que viajan con nosotros. Estamos muy contentos en este caso. Y bueno, la verdad que tenemos un viaje soñado, si hablamos de los 15 años. Y para nosotros, año a año vamos sumando esa experiencia y la verdad que estamos muy contentos de poder integrar a nuestra empresa, la de Turismo Suite 15, a una empresa de reconocida trayectoria aquí en la ciudad de Salto, como es Argentura a través de Gisela. Y también estamos muy contentos de sumar a nuestro staff de coordinación, porque esto es algo que nosotros velamos mucho, que es el acompañamiento de las chicas. La contención, porque es un viaje largo. Es fundamental eso también, en el momento de elección. Es clave, es clave por el hecho de que es un viaje muy largo. 15 días, 15 días en los Estados Unidos de Norteamérica, un festejo único realmente. Entonces el acompañamiento, el cuidado, la contención es fundamental. Es por ello que, bueno, entre otras profesoras de la zona, también hemos integrado a Jazmín Guiralde, la profe aquí de Salto, con toda su responsabilidad y buena onda que tiene con las chicas. Entonces creo que nuestra empresa Suite 15, la de Turismo con Gisela, que en muchas ocasiones también nos va a acompañar, va a ser una condenadora más. Además, sumamos a Jazmín, más todo el equipo que contamos nosotros, nosotros esto lo hacemos, es un desafío familiar, porque también me acompaña mi señora, mi hijo dentro del staff, y nosotros cada 8 o 10 chicas tenemos una persona adulta que acompaña, que cuida, sumado a los médicos que tenemos en Estados Unidos. Entonces, la verdad que hacemos un combo muy bueno. La verdad que estoy muy contenta de poder sumarme a esta nueva experiencia y este, digamos, nuevo desafío. Y muy contenta porque la verdad que a mí, yo, las chicas, me llevo muy bien, así que muy contenta. Ya muchas igual me conocen, así que feliz también de poder ser parte de su experiencia y de su viaje. Bueno, y se la que hablar, ¿no es cierto? Vos, que siempre estás ahí con el tema de los 15, la preparación, el llevarle seguridad a los padres. Sí, la verdad que para mí también es un desafío todo esto. Mi prioridad son las nenas, que vayan y vuelvan felices, que disfruten desde que reservan el viaje. O sea, tienen que ser todo disfrutable desde el inicio y eso es lo que yo pretendo. Esta gente me encanta porque es un grupo familiar y como él dijo, nosotros somos la cara visible de la empresa, tenemos el dueño acompañando al grupo de nenas, que me parece fantástico. Y mi idea es también ir a acompañar al grupo en la salida por ahí 2021, 2020, 2021. Pero bueno, nada, estoy feliz, estoy muy feliz con la decisión. Es un cambio, es un paso, es un desafío, pero sé que nos va a ir bien porque lo que uno prioriza es que las nenas sean felices y eso se los transmitimos a los padres. Y bueno, también mi prioridad es la charla con los padres para poder aclarar todas las dudas que tengan sobre el viaje, qué incluye, qué no incluye, que puedan sacarse todas las dudas y miedos que tengan y uno como cara visible poder darles respuesta y acompañarlo de acá a dos o tres años, que es la fecha de viaje, y aunque no lo crean, pasa muy rápido el tiempo. Está muy bueno este método de venta porque permite a muchos padres poder darles un regalo muy lindo a los hijos e ir pagándolos muy cómodo. Y bueno, nosotros a su vez con nuestro negocio ayudamos a facilitar el modo de pago también. O sea, tiene otro plus. O sea, creo que está buena esta propuesta de trabajar juntos. ¡Suscríbete al canal!